Que Francisco Martínez tiene que dimitir como alcalde de Valdalba inmediatamente, no puede permanecer un día más, no puede permanecer un minuto más. Una persona que está a escasos días de sentarse en el banquillo de los acusados, va a ir al juzgado, va a sentarse delante de un juez, no está ya imputado, está procesado, lo van a juzgar por corrupción política, lo van a juzgar por meter la mano en la caja, lo van a juzgar por llevárselo crudo. Francisco Martínez no era de fiar, no era trigo limpio y lo destituyeron como vicepresidente de la diputación, no era de fiar y no era trigo limpio y le hicieron dimitir como diputado provincial y no es de fiar y no es trigo limpio, no es una persona honesta y lo han expulsado del Partido Popular, pero le permiten seguir siendo alcalde de Valdalba. Le permiten seguir manejando un presupuesto de 3 millones de euros, le permiten seguir adjudicando obras, firmando contratos, recalificándose fincas, le permiten seguir haciendo lo que ha estado haciendo estos últimos 24 años y todo esto está ocurriendo con el beneplácito de Javier Moliner, que despacha el tema con un no hay tiempo material para hacerlo, no hay tiempo material para destituirlo. no hay tiempo material para vestirlo, no hay tiempo material para hacerlo,